que cuadruplican o le quintuplican, que son Argelia y Liria. Túnez, si hacemos un reconto hacia el pasado, el comienzo de Túnez fue cuando los fenicios iban tomando distintas ciudades que daban al Mediterráneo, y estas ciudades que daban al Mediterráneo las hacían factorías para poder hacer distintas transacciones económicas en estas ciudades. Y luego, en la época, digamos, de apogeo que vivió el país de Túnez fue con Cartago, que al día de hoy todavía sigue existiendo la ciudad de Cartago, la cultura cartaginesa, estuvo luchando con Roma, estuvo a punto de hacer, si a los que tengan memoria histórica y quieran recordar un poco el pasado, Asdrúbal y Aníbal, con sus famosos guerreros cartagineses, estuvieron a punto de hacer tambalear al gran imperio romano en el siglo III a.C., con los famosos elefantes que se quedaron, cruzaron los apeninos, y se quedaron a un tris de entrar a Roma. Indudablemente esto marcó el fin del Imperio Cartagines, porque los romanos decidieron entrar a saco en lo que era en ese momento Cartago, y no dejaron piedra sobre piedra, destruyeron toda la civilización. Y a partir de ahí, 600 d.C., entra la cultura musulmana, y en el último siglo, siglo XX, parte del siglo XIX y XX, fue protectorado francés, hasta fines de los años 50, donde Túnez se independiza. Su primer presidente, que es Burguiba, ha estado más de 30 años en el poder, y yo dije recién una cosa muy significativa. Burguiba, cuando entra al poder, decide no hacer industria, o no tener industria armamentística, y prefiere invertir en educación y en salud en el país. Y Túnez hoy tiene una legislación para ser un país árabe, que a mí me llama poderosamente la atención. Por ejemplo, Túnez, existe el divorcio, existe el aborto en Túnez, legislado, o sea que por ley. La mujer tiene un papel preponderante en la cultura tunecina. Todo este tipo de cosas, aparentemente, a lo mejor alguien dice, bueno, en otros países se han logrado, sí, pero en un país musulmán, este tipo de cosas que yo estoy comentando, creo que demarcan un poco el devenir diferente que tiene este país, con respecto a sus países vecinos. Túnez es un país que, como yo dije antes, tiene 1.200 metros de costa. Si tuviera que decir, o hablar un poco de Túnez, desde este plano que se ve aquí, diría que Túnez son dos zonas totalmente diferentes. Por un lado, la zona de la costa, la costa mediterránea, ustedes ahí están viendo, está pegado a lo que es Sicilia, y la otra temática, la zona, el 40% del país que no es la costa, es desierto puro y duro, el famoso desierto del Sahara, que llega hasta Tatawin, que se está viendo en la foto. Bueno, esto como parte, digamos, de introducción, o de generalidad, si ustedes me preguntaran por qué hay que viajar a Túnez, yo diría que es un país que tiene muy buena historia para conocer, excelentes paisajes, y paisajes totalmente diversos y diferentes, una cultura y un patrimonio más que interesante a poder conocer. Pero, antes de hacer todo eso, yo siempre prefiero empezar por la parte práctica, la información que creo que no le debe faltar a ningún cliente que quiera viajar a Túnez. Lo primero, clima. La climatología de Túnez, Túnez permite tener clientes todo el año, o sea, uno puede ir a Túnez cualquier época del año. ¿Cuál es la gran diferencia que yo marcaría? Marcaría, meses de invierno, en la zona del desierto, las temperaturas pueden bajar a 5 o 6 grados, sobre cero. O sea, es difícil que haya temperaturas bajo cero en Túnez. Meses de verano, en la zona del desierto, las temperaturas pueden subir entre 40 y 45 grados. Con lo cual, si ustedes me preguntasen cuál es la época óptima de ir a Túnez, yo diría cualquier época del año, pero julio, agosto, para hacer el desierto, creo que no es lo óptimo. Creo que no es lo óptimo. El resto del año, en cualquier época del año, se puede ir. ¿Qué documentación necesitamos para ir a Túnez? Bueno, este es un tema complicado, porque Túnez nos pide pasaporte y después, dependiendo de las nacionalidades, pide un visado. Habrá que ver si Uruguay tiene consulado de Túnez o embajada de Túnez, si ustedes necesitan, qué tipo de documentación necesitan, si necesitan visado, o, que es lo que yo comenté anteriormente, clientes que vengan vía España, acá hay consulado, y se puede tramitar en Madrid, en el consulado de Madrid, se puede tramitar el visado. El visado acá en Madrid tarda una semana para gente latinoamericana, una semana para que lo entreguen, o sea, para que lo tengan en cuenta en caso de que lo necesiten. Vacunas, no hay ninguna necesidad de ningún tipo de vacunas en Túnez, y en cuanto a seguridad, yo diría que de los cuatro o cinco países del norte de África, es el más seguro de todos. Incluso, digo más, es en el donde menos policía he visto al día de hoy, que nosotros hemos estado en el mes de enero en Túnez, haciendo nuestra convención para países latinoamericanos, es donde menos he visto policía, lo cual demarca que hay mucha más seguridad que en otros países. Si nos vamos a la parte siguiente, la parte de la moneda, la moneda que se utiliza en Túnez es el dinar tunecino. Túnez tiene una hora más que España, o sea que con ustedes serían seis horas las horas de diferencia. Está en otro meridiano, por eso que tiene una hora más. Y se pueden utilizar cajeros automáticos sin ningún problema, se puede pagar con tarjeta sin ningún problema. Es un país totalmente fácil de poderse manejar monetariamente. Es un país económico, que eso también lo marco y mucho, es un país muy económico para manejarse. Un taxi, por ejemplo, dentro de una ciudad para transportarte de un aeropuerto, por ejemplo, aeropuerto de Túnez, que son ocho kilómetros desde aeropuerto a hotel en Túnez, no supera los tres euros. O sea, precios muy módicos para lo que es una ciudad europea, por ejemplo. Acá estamos viendo los aeropuertos. El aeropuerto principal que tiene Túnez está en Túnez Capital, a ocho kilómetros de Túnez. Después hay otros aeropuertos que yo comenté, que tenemos, por ejemplo, en la Esglia de Yerba, tenemos aeropuerto en Monastir, tenemos aeropuerto en Fax, y hay en Toseur, por ejemplo, que hay aeropuertos que son aeropuertos de vuelos internos, para vuelos internos. Para gente que quiera transportarse en ferry, hay posibilidad, por ejemplo, de unir Túnez con Sicilia. Si no me equivoco, son tres horas y media de ferry, o sea que es un viaje bastante corto en el que se puede hacer también. Referente al tema, un tema que prefiero tocarlo, porque sé que es un tema a veces un poco controvertido, pero la droga en Túnez es un tema muy perseguido. Cualquier tipo de droga, drogas mayores o drogas menores. Lo digo así, lisillanamente. Es un país que tiene una cultura, digamos, en contra, hay una legislación en contra de la droga, que pueden ser drogas de menor daño o de mayor daño, pero todas están legisladas o tomadas con la misma severidad. Dentro de la gastronomía de Túnez, yo les diría que la gastronomía de Túnez, a mi entender, creo que es de las mejores que uno puede encontrar en el continente africano. La comida es muy variada, sobre todo yo diría que es comida mediterránea. Para que tengan un par de cosas, para que tengan en cuenta. La foto que están viendo, margen izquierdo superior, tipo empanada, es un brick, que ellos suelen rellenar con espinacas, suelen rellenar con pollo, con ternera. Es muy común este plato, así como el cuscús, que es el que tienen en la parte superior derecha, son los platos más comunes de Túnez. La verdad que Túnez es un país que tiene muy buenos pescados y muy buenos mariscos para comer, para aquellos que les guste. Excelentes verduras y excelentes frutas. Es un país muy bueno en estos dos aspectos. Exportador a Europa de estos productos. Dátiles, indudablemente, como en todos los países árabes del norte de África, al haber gran cantidad de palmeral, hay mucho dátil. Los postres, muy dulces, como siempre, en todos los países árabes. Y ustedes abajo a la derecha están viendo el famoso té de piñones. Muy común, los tés en todos los países árabes, sobre todo para confraternizar o entrar a hacer algún tipo de negocio en una joyería, en un soco, cuando uno quiere comprar algo, uno siempre es invitado con este tipo de producto que es lo que tienen siempre para compartir con los visitantes. Pero ya les digo, la cuestión de gastronomía, excelente en este país. Referente a las compras, yo digo que es un país óptimo para hacer compras. Hay tres o cuatro socos que yo los voy a ir nombrando los más importantes que tiene Túnez. Túnez tiene una cultura sobre las compras muy interesante en el tema de las alfombras, de estar repartidos, así como ustedes ven en la foto, los socos, están repartidos por gremios. Hay partes que son, o calles que son de ceramistas, hay calles que son los que trabajan el cobre o el latón, hay gente que vende alfombras. Entonces, todo este tipo de productos está y lo vamos a encontrar. A mí me llama la atención siempre que este país ha desarrollado una muy buena industria del calzado en los últimos años. Tiene una muy buena industria del calzado, de la marroquinería, de los bolsos. Y otra de las industrias que ha prosperado mucho en los últimos años en Túnez es la industria del aceite de olivo. Si no tengo mal el dato, creo que Túnez es el cuarto productor más grande en aceite de olivo, con lo cual muy buen aceite para comprar o para poder tener para las ensaladas, por ejemplo, a la hora de comer. Referente a la arquitectura y a la religión, los voy a aunar en un solo criterio, como todos los países árabes, sus arquitecturas son muy particulares, todo lo que sean mezquitas, socos, merinas, que es la separación de las ciudades en ciudades antiguas y ciudades nuevas. Vamos a ver una arquitectura muy similar a cualquier otra ciudad musulmana. Posiblemente que yo sí en arquitectura lo que marcaría como un diferencial en la zona sur de Túnez. Vamos a ver después unas construcciones en forma de góveda o semicúpula que son para aminorar el calor o el frío y son propias de los bereberes y las vamos a encontrar en toda la zona sur del país. Y ya referente, bueno, indudablemente, religión en este país, religión musulmana, por supuesto, en más de un 95% del país es musulmán. Hay otros cultos, incluso vamos a ver en Yerba que hay una sinagoga muy grande con su barrio judío. Hay católicos también. En Túnez, capital, yo he visitado la iglesia principal, la de San Paul, que es una iglesia espectacular, la iglesia católica en pleno centro de la ciudad. O sea, que hay varias posibilidades de gente que tenga otros cultos también. Referente a los hoteles, que esto creo que es un tema muy interesante para ustedes a tratar, la hotelería, como tú ya he dicho antes, hotelería internacional y lo más importante que yo destacaría de Túnez, todos los hoteles que nosotros trabajamos en circuitos son hoteles cuatro y cinco estrellas. Los hoteles que dan a zona de playa tienen muy buenos, son muy buenos complejos hoteleros, la gran mayoría de los hoteles están adaptados para hacer deportes náuticos o incluso golf, grandes campos de golf. Destaco esto porque me parece más que interesante, por si tienen clientes que les guste poder tener algún día de distracción jugando al golf, lo tienen, lo tienen en la zona de playas. y después les contaré que hay playas, hay dos playas muy interesantes y hay dos hoteles que yo los voy a nombrar para que ustedes los tengan en cuenta y si quieren para que podamos tener, digamos, a la hora de poder ofrecer a un cliente y tenerlo como argumento de venta. Bueno, acá tenemos el circuito que hace Politours, este sería el circuito más vendido por nosotros que es el Túnez Monumental más Oasis. Yo les diría que aquí la gran diferencia está, si ustedes pueden ver dónde está Túnez Capital que está al norte, vamos a ver Jamamet, las ciudades de Jamamet, las ciudades de Poro y Cantawi que está pegada a Sus y la ciudad de Monastir. Estas cuatro ciudades es donde se alberga la gran cantidad de turistas que viajan a Túnez. Difícilmente un cliente se queda a dormir en Túnez Capital. ¿Por qué? Porque estas ciudades están entre unos 70 a 80 kilómetros de Túnez Capital con lo cual los clientes eligen y nosotros damos estas ciudades que tienen muy buena hotelería para que la gente se aloje en estos sitios. La otra parte, si bajamos un poquito hasta Fax y Isla de Yerba sería la parte verde del país la parte de Costa que yo creo que tiene una climatología. El resto del país ya si nos adentramos ustedes van a ver un color amarillento marrón que es propio de la zona del desierto por lo cual el 40% del país es desierto puro y duro el famoso desierto del Sahara que llega hasta Túnez por lo cual esto nos va a demarcar que hay dos características completamente diferentes en el país ambas se pueden hacer nosotros vamos a hacer un circuito y vamos a ir contando un poquito qué se ve en cada una de estas ciudades bueno si tomamos como punto de partida Túnez Capital yo les diría que dentro de Túnez Capital las cosas que nosotros ofrecemos por ejemplo conocer la parte antigua la Merina que esta es la entrada la Merina que está detrás de un arco ese arco es el que da comienzo a la parte más estrecha de la ciudad como ustedes pueden ver calles donde están los socos donde están los mercados que es lo que vamos a ir encontrando a lo largo de este recorrido acá tenemos una foto de una de las partes del soco que se pueden que se permite a los clientes subir uno puede ir a mirar en estos socos y después están las escaleras para poder sacar una foto desde la ciudad llamativamente Túnez es una ciudad que no tiene mucha altura si tiene mucha extensión en superficie pero los pisos no tienen más de tres o cuatro plantas y esta es la avenida principal que tiene Túnez que es la que delimita un poco el Túnez turístico o el más turístico digamos occidentalizado con el Túnez antiguo que es la parte de la Merina que veíamos antes esta avenida que se llama Avenida Burgiva lleva el nombre del primer presidente constitucional que tuvo Túnez termina muriendo al final de la avenida van a ver que hay como una pequeña torre que es un reloj esa torre del reloj es donde ya casi con vistas al mar y esta es la iglesia que yo les decía que está mano izquierda esta es la parte céntrica están todos los negocios de las mejores tiendas las mejores marcas internacionales están en estas 5 o 6 cuadras de distancia y son todos negocios de primera categoría grandes marcas de tiendas de ropa de relojes perfumes etcétera que vamos a encontrar en esta parte de Túnez Capital yo creo que lo que ningún cliente debería perderse bajo mi punto de vista es conocer el Museo del Bardo el Museo del Bardo es el primer museo el museo más interesante que tiene Túnez como país es patrimonio de la humanidad en este museo vamos a encontrar los mejores mosaicos de la época romana y cristiana de Túnez vamos a encontrar incluso mosaicos de la época del país vecino de Libia y este museo está catalogado como uno de los mejores museos del mundo ya solamente el edificio creo que vale la pena de poder ser visitado ya no digo más que solamente el edificio si quieren conocer la parte cultural creo que vale la pena de poder hacer una visita yo habitualmente a la gente siempre le suelo decir en el tiempo libre que tengan una mañana si están durmiendo en Jamamed o en Sus una mañana llegar a Túnez Capital poder conocer lo principal que tiene Túnez o en una tarde-noche poder estar en Túnez dar un paseo es una visita rápida se ven cuatro o cinco cosas que son las primordiales que tiene Túnez Capital y esta es una que no deberían perderse bueno ya una vez que salimos de Túnez como yo dije antes la primera población donde nosotros vamos a tocar o vamos a estar es Jamamed fíjense en colorido el mar Jamamed está a 70 kilómetros de Túnez hay autopista estamos a menos de una hora en coche es muy fácil llegar a Jamamed Jamamed cuenta con unas playas extraordinarias temperaturas muy buenas para que ustedes se hagan una idea temperaturas de estas playas en un mes de julio mes de agosto estamos hablando de 25 26 grados de temperatura o sea temperaturas muy buenas incluso en invierno nosotros por ejemplo estuvimos ahora en el mes de enero las temperaturas no bajan de los 10 12 grados de temperatura o sea temperaturas muy altas en el mar para hacer meses de crudo invierno europeo por ejemplo con lo cual es un paraíso para que la gente suele buscar para ir en los meses no solamente en los del verano que son que son los que más atractivos tienen cosas para hacer en Jamamed bueno acá tenemos otra vista de la playa les garantizo que las fotos no están trucadas no están retocadas son fotos muy buenas para que ustedes puedan ver el colorido del mar una de las cosas que a mí me llama siempre y poderosamente la atención en Túnez es que todas las construcciones que tiene el país son construcciones muy bajas no van a ver como se ve por ejemplo en España alrededor de la costa gran cantidad de edificación son edificios que tienen una o dos plantas y albergan solamente la primera manzana que está pegada al mar con lo cual no son playas donde habitualmente haya gran cantidad de gente son playas muy buenas pero no son playas de mucha aglomeración y esto creo que es lo que hay que destacar de estos sitios ¿qué otra cosa se puede hacer en Jamamed? bueno yo diría que acá por ejemplo esta foto está tomada de un complejo hotelero los atardeceres son espectaculares en toda esta zona ya les digo que los hoteles todos los hoteles que trabajamos aquí 4, 4 superiores 5 estrellas complejos muy buenos en calidad y ahí pasamos a Sus Sus está muy pegada a Jamamed hay menos de 20 kilómetros entre una y otra pegado a Sus hay otra población que se llama Port El Cantawi que ahora vamos a ver alguna foto yo diría que Sus las mejores playas de Túnez están aquí en Sus eso lo tengo clarísimo esto es una foto de la mezquita de Sus y acá está la playa de Boujafar que es la playa más importante que tienen los tunecinos la playa más destacada acá estamos viendo la foto de una tetería fíjense la vestimenta occidental de las mujeres que es lo que yo destacaba antes un atardecer en Sus que tiene una rambla como llamamos aquí o un paseo marítimo espectacular para poder hacerlo y esta es la ciudad vecina a Sus casi que está colindante a Sus están pegadas una de la otra a menos de un kilómetro por El Cantawi es un embarcadero para la gran jet set que se acerca a Túnez no se olviden que este país hay mucha gente de Italia hay mucha gente de Francia hay mucha gente de España que tiene veleros yates que se acerca a Túnez porque tiene unas playas de muy buena calidad y amarran sus botes por El Cantawi y ya por último la última de las ciudades de la parte centro centro norte de Túnez sería Monastir también con muy buena hotelería y este es el principal monumento que tiene Monastir que es el mausoleo de Burguiba se puede visitar está permitida la visita en los horarios que están estipulados la visita este es el primer presidente constitucional que estuvo en Túnez 30 años la visita vale la pena es un muy buen mausoleo con unos jardines espectaculares la ciudad de Monastir es una ciudad amurallada no olviden que todas estas ciudades que dan al mar en alguna época eran atacadas por corsarios por piratas por lo cual todas estas ciudades en su época de nacimiento se hicieron como murallas como fortalezas para poder ser sitios defensivos acá tenemos otra foto desde arriba la verdad que todas estas visitas se pueden hacer a pie sin ningún tipo de problema y la última visita que hacemos en el día que es donde vamos a dormir es la ciudad de El Yem El Yem alberga el cuarto coliseo más grande de la época del imperio romano este coliseo tiene más de 150 metros de largo está en bastante buen estado de conservación nosotros tenemos la visita incluida acá tenemos alguna de las fotos este sitio ha sido uno de los sitios usados para hacer la película de Gladiator o para hacer aquellos que les guste el cine la famosa película de la vida de Brian también se utilizó este coliseo para hacer esta película y nosotros hacemos la visita de este coliseo y dormimos en la ciudad del Yem al otro día tempranito acá ven una foto de la parte del frente del coliseo al otro día salimos muy cerquita del Yem se encuentra Fax esta es una ciudad que está de camino es una ciudad murallada acá tenemos la foto de la puerta de entrada que es la puerta de Batuan esta puerta es la que nos da nos permite adentrarnos en la parte de la merina antigua de la ciudad con sus ojos con sus negocios con su trasiego de gente durante el día esta puerta yo tengo una foto sacada con iluminación nocturna espectacular desgraciadamente estuve buscando esa foto no la pude encontrar la debo tener en la oficina guardada en las fotos que tengo de Túnez a veces uno prepara estas capacitaciones y no tiene todo el material que uno quisiera tener y lo tiene que presentar con lo que encuentra porque el hecho de no estar en la oficina nos delimita a poder presentar mejor material fotográfico esta muralla de Fax nosotros la visitamos por arriba también se pueden sacar unas muy buenas fotos y de acá de Fax tenemos 250 kilómetros para llegar a Yerba yo destaco de Yerba lo primero que Politours es de los pocos operadores que visita Yerba creo que es una visita obligada para un cliente vale la pena este destino esta es una de las ciudades que yo destacaría no solamente por el blanco de las las casas las casas están todas encaladas en blanco destacaría que tiene el único barrio o la única sinagoga dentro de Túnez o la más importante esta es una foto de la sinagoga tiene la sinagoga de la sinagoga de Griba se puede visitar nosotros tenemos la visita incluida hay que ponerse la equipa para poder visitarla tenemos la visita incluida hasta sinagoga y yo destacaría de Yerba que tiene unas excelentes playas y aparte de las excelentes playas tiene dos de los mejores mercados o socos que tiene Túnez uno destinado a todo lo que sean especias y el otro destinado a todo lo que sea cerámica alfombras latón cobre etcétera estos dos socos nosotros los visitamos tenemos un tiempo indudablemente prudencial para visitarlos pero creo que valen la pena y nos hacen conocer un poquito más cómo es esta zona del sur de Túnez que yo dije que destaca sobre todo porque las casas son con cúpula acá tenemos alguna foto muy buena de la playa la rampa la rampa que nos va llevando hacia la orilla del mar alguna foto de los ojos y ya una vez que salimos de yerba vamos a hacer la entrada a lo que es el desierto del Sahara llegando a la ciudad de Matmata acá tenemos unos 130 kilómetros para llegar hasta Matmata estas son las puertas ustedes ya pueden ver este paisaje son las puertas de lo que es el desierto del Sahara acá ya cambia totalmente la panorámica es mucho más agreste vamos a ver que hay dos partes de desierto hay un desierto de arena y un desierto de piedra esto también vamos a encontrar unos oasis muy llamativos y esta es la primera de las fotos que vemos en Matmata que seguramente a más de uno le sonarán estas casas que son casas bereberes que las utilizó se utilizaron para hacer la película la guerra de las galaxias a fines de los años 70 comienzo del 80 se hizo la primera de la saga de la guerra de las galaxias y se utilizó Tatawin al día de hoy hay un hotel para aquellos que les guste esta temática yo siempre lo cuento porque el hotel se llama Sidi Sidi quiere decir señor Driss señor Driss ese hotel no digo que la gente se hospede porque nosotros no tenemos hospedaje en él pero si la gente puede acercarse sacar fotos y porque se utilizó como era la casa natal que tenía Luke Skywalker en la primera de la saga de las guerras de las galaxias bueno creo que es interesante un poquito tomado con otros ángulos acá les he puesto algunas de las películas que se han hecho en Túnez es un país que es muy utilizado para películas yo llegué a contabilizar los otros días 12 películas que se han hecho he puesto las más conocidas acá puse también Indiana Jones y la casa los cazadores de arca perdida y el paciente inglés que casualmente este domingo terminé de verla otra vez al paciente inglés y encontré dos de los sitios que habían sido utilizados en Túnez para hacer esta película bueno desde Matmata al otro día perdón disculpen al otro día vamos a hacer un recorrido muy cortito una hora y nos vamos a adentrar en el desierto ya en la ciudad de Dus la ciudad de Dus yo diría que destaca por una de las cosas que es la principal es el mercado de camellos y de dromedarios más grande de África si ustedes en Uruguay quieren comprar un dromedario y un camello este es el mercado donde tienen que hacerlo después cómo lo van a llevar a Uruguay es el problema de ustedes pero acá se suelen hacer carreras de camellos la gente va a estos mercados ve la dentadura compra el camello para ellos indudablemente es parte digamos de su comercio y muy importante porque el animal no es solamente un animal de carga y nosotros acá vamos a ofrecer una de las dos opcionales que podemos darle a los clientes que es un paseo en dromedario por el desierto yo siempre diré lo mismo este tipo de cosas creo que si la gente goza de buena salud y puede es interesantísimo poder hacer un paseo en el desierto a lomo de un dromedario creo que la visión que uno tiene después del destino es totalmente diferente por los sitios a donde nos adentramos las excursiones son baratas perdón discúlpenme no son para nada caras y creo que es una de las cosas que vale la pena y una vez salgamos de Duz muy cerquita de Duz vamos a encontrar que yo comenté antes el cañón de Mires este cañón acá se hizo la película se rodó parte de la película de la que comentaba recién del disculpen de la que comentaba recién del paciente inglés que se rodó en esta zona que son las cuevas donde ella va a quedar va a quedar ahí al final recluida en estas cuevas este es un cañón muy interesante en la formación rocosa que tiene porque ha sido labrado totalmente por los vientos horadado por los vientos durante siglos y ha tomado unas formas muy llamativas este cañón se puede hacer caminando y al salir ya de este cañón del Mires nos adentramos ya en el salar de Chot el Gerit yo de todos los salares que he conocido que he conocido varios en el mundo este es el único salar donde he podido ver realmente los espejismos dicen que es uno de los fenómenos naturales que se suelen dar y el otro que no lo pude desgraciadamente no lo he podido ver en este salar dicen que cuando llueve las pocas veces que llueve en el año en Chot del Gerit llueve sal porque como lo que absorbe es agua del salar el agua que después vuelve a caer del cielo es agua salada este es un salar que se visita tenemos una visita también incluida nos detenemos en él es una visita corta y ya desde el salar estamos pegados a una de las principales aldeas que es la aldea de Toseur que es donde nos vamos a alojar Toseur está en el límite casi con Argelia para mí yo destacaría de esta ciudad lo primero la arquitectura que es una arquitectura toda en ladrillo labrado ustedes acá pueden ver una de las casas típicas de Toseur sobre el palmeral y la otra cosa que destacaría de Toseur es el gran palmeral el oasis que tiene y tiene el oasis más grande de todo Túnez donde casi todo el año la gente se suele bañar es agua dulce en medio del desierto nosotros nos detenemos los meses de verano que haya buena temperatura yo siempre a los clientes les digo preparen hay que preparar la malla o el bañador porque es un sitio donde si quieren disfrutarlo vale la pena es un oasis muy grande con los palmerales y las latileras o sea que se puede uno se puede bañar tranquilamente ahí no hay ningún tipo de peligro no tiene demasiada profundidad tampoco pero es un sitio que verdaderamente para sacar fotos es uno de los sitios más bonitos que se pueden ver en la zona del desierto del Sahara una de las excursiones opcionales que tenemos también ahí en Toseur la segunda y última de las opcionales es poder hacer en un 4x4 una excursión al desierto los que no han querido subir al dromedario porque les ha dado miedo o los que han subido al dromedario y quieren subir en un 4x4 yo lo único que les digo que casi todos los conductores que tiene Túnez son todos émulos de la fórmula 1 o fan de la fórmula 1 porque yo ese paseo lo he hecho y los saltos que uno pega en las lomadas del desierto las bajadas y subidas verdaderamente no son aptas para todos los estómagos pero bueno si les gusta un poquito no son de velocidad pero si son de aventura si les gusta un poquito la aventura les digo que vale la pena que es una de las cosas interesantes de poder hacer una vez terminemos saliendo de Nesta Nesta es otro oasis la característica que tiene este otro oasis es que las construcciones como ustedes pueden ver están marcadamente destruidas y hay una cosa llamativa a la salida de Nesta que son unos mausoleos de gente ermitaña que vive en medio del desierto profesa por supuesto la religión musulmana son sufitas y esta gente tienen unos ciertos adoradores o gente que va y le pide así como en la religión cristiana se le pide a los santos bueno acá se le pide a estos a estas personas a estas tumbas de los moravitos que se llaman la gente se acerca y les deja ofrendas como peticiones haciéndolo para alguna necesidad que tengan bueno una vez que nos retiramos de Nesta donde ya empezamos a subir hemos llegado al desierto más al sur del país y vamos a tener dos visitas en esta subida del día hacia el norte del país la primera de las visitas que aprovechamos siempre para ir al baño y parar en una estación de servicio a tomar un café poder visitar Sveitia esta ciudad indudablemente ustedes están viendo tiene unas características romanas son los restos que quedan de la cultura romana que pasó por el norte de África son unas ruinas interesantes están a una hora de Nesta con lo cual están muy cerquita uno las puede hacer rápido y continuar y a una hora más de Sveitia está Cairoguan yo Cairoguan me detengo siempre mucho porque creo que es una de las visitas primordiales que hay que hacer en Tunis esta mezquita de Cairoguan que estamos viendo y los clientes nuestros pueden visitar el patio no se puede entrar a la sala de rezo pero si está permitido fotografiar y entrar al patio esta es la cuarta mezquita más importante de la religión musulmana no hablo del tamaño hablo de la mezquita en sí de la importancia en sí para la religión musulmana como característica diría que tiene dos cosas perdón tiene una cosa muy llamativa que es el mirab el mirab siempre me imagino que lo sabrán si han estado en un país musulmán el mirab es el altar que tiene que estar siempre mirando la mezca esta mezquita de Cairoguan tiene dos mirab tiene un mirab en el patio y tiene un mirab en la sala de oración entonces uno las puede visitar puede fotografiarlas verdaderamente que el colorido que ustedes están viendo es llamativo vale la pena Cairoguan es la segunda ciudad que yo les diría que tiene los mejores mercados para poder visitar para poder comprar y tiene unas cisternas de la época romana que también se pueden visitar si da tiempo acá nosotros habitualmente nos detenemos porque se suele hacer el almuerzo en Cairoguan y después ya continuamos posterior al almuerzo con lo cual si la gente le da tiempo yo les recuerdo que nosotros en todo el itinerario Politours siempre tiene incluido todos los desayunos de los ocho días y tiene incluido todas las cenas los almuerzos siempre nosotros buscamos un sitio para todos nuestros clientes si quieren almorzar en ese sitio hay clientes que se quieren almorzar en ese sitio es un sitio buscado que es mejor indolente que lo que se suele encontrar si un cliente fuera por su cuenta pero también sabemos que hay clientes que a lo mejor a la hora del almuerzo la pasan rápido o quieren seguir conociendo con lo cual si respetan el horario de salida una vez que se termine el almuerzo no hay ningún problema no le obligamos a los clientes que compartan el sitio del restaurante con los demás si desean tomárselo ese tiempo por su cuenta lo pueden hacer con toda tranquilidad acá hay alguna de las fotos de los socos que tiene Cairo One donde ustedes están viendo la cerámica siempre gran contenido del color rojizo gran contenido del color azul celeste en la cerámica colores muy llamativos es un país muy barato para poder comprar lo digo con todo mi cariño también y una vez que terminamos la visita de Cairo One vamos a dormir habitualmente como yo dije antes siempre dormimos en sitio de playa dormiremos seguramente en Jamamet que es lo más común o próximo a Cartago no dormimos en la ciudad de Túnez Cartago ya está en el extremo norte del país yo voy a ser muy sincero cuando cuento Cartago yo dije anteriormente que Cartago en una época fue muy popular fue una los cartagineses fueron un pueblo belicoso que se dedicaron al comercio pero indudablemente lo que queda hoy de Cartago es ruina total fuera de lo que es el museo es una visita que hay que hacerla muy rápido no van a ver mucho de las ruinas de Cartago pero esta visita de Cartago está unida aparte de las termas que se pueden ver aquí de un arco de la parte cultural está unida a este pueblo que yo sí digo que esto es lo que un cliente no debería perderse que es la visita de Sidi Busaid este pueblito que está al norte de Túnez es un pueblo que ustedes pueden estar viendo en la foto son muy pocas manzanas todas estas casas son de color añil azul añil y blanco el encalado blanco el pueblito la verdad que es una maravilla yo les diría que si algún cliente quiere hacer esta visita que le deje para última hora del día sea verano sea invierno porque lo bueno es pasar la hora del atardecer en esta ciudad ver el atardecer desde un bar incluso algunos de los bares que tiene esta ciudad vamos a ver alguna foto dan al mar los bares y se puede ver un día diáfano se puede ver la costa de Sicilia se ve todo el Golfo de Túnez y se puede ver la costa de Sicilia si hay buena luminosidad la verdad que este fue un sitio donde fueron a visitar y se quedaron algunos escritores europeos o algunos pintores europeos y callejear este pueblito que también tiene unos negocios interesantes vale la pena acá están viendo cómo son las construcciones de las casas sus rejas sus puertas es un pueblito muy elegante y que vale la pena de poder visitar bueno con esto he concluido lo que sería el tour nuestro por Túnez pero he querido poner en la foto final he querido poner qué otras posibilidades tenemos o podemos albergar para clientes que quieran hacer más cosas en Túnez ustedes por ejemplo aparte del tour que yo les he comentado que es el tour que se llama Monumental más Oasis PoliTour tiene otro tour que se llama Túnez Circuito Sahariano tour 4x4 para los clientes que quieran hacer este tour el tour también tiene 8 días de duración pero ve dos pueblos que están al sur de Túnez que son estos dos pueblos que ustedes tienen acá Cazar Juliane que tiene un oasis de de aguas termales que son aguas calientes que la gente suele elegir se duerme en carpa en el oasis o sea para gente que le guste la aventura yo lo digo con todo mi cariño son muy limitadas en calidad pero bueno hay gente que le gusta esto que quiere pasar una noche en el desierto lo puede hacer con este tipo de programa y también se visita la ciudad de Cazar el Hadada esta ciudad de Cazar el Hadada son construcciones que también han salido en la Guerra de las Galaxias antiguas casas de beberes que tenían dos pisos eran fortificadas antiguamente las casas en la parte de arriba vivía la familia y en la parte de abajo se guardaba el granero el grano para los meses de invierno o se guardaba también el aceite o también se guardaba a los animales entonces yo lo digo porque esto estas dos ciudades o estos dos poblados se visitan solamente si la gente elige hacer el Túnez Sahariano ¿qué más cosas se pueden hacer en Túnez? bueno se podría combinar por ejemplo un Túnez con Marruecos o combinar un Túnez con Egipto y hacer Túnez de 15 16 días PoliTour este año lo tenía previsto en el folleto con vuelos desde San Pablo con los vuelos de la Royal Air Marroc espero que lo volvamos a tener para más adelante y para la gente que quiera estar en playa también tiene una opción de poder hacer extensiones en playa yo ya les he nombrado los sitios más importantes de playa a Jamamed por el Cantawi Monastir Sus son los sitios principales Yerba también para la gente que quiere un poquito más al sur hay gente que elige hacer 3 4 incluso hasta 7 días de playa vuelvo a comentar lo mismo Túnez es un destino muy barato excepcional para gente que quiera conocer o para grupos que quieran hacer es un destino muy barato que puede ser una idea nueva que a lo mejor ustedes no albergaban hasta el momento de hoy no albergaban como una posibilidad bueno espero que con esto haber sido bastante concluyente de lo que uno puede hacer en Túnez y visitar en Túnez y espero que les haya gustado como destino lo que necesiten indudablemente está mi correo los chicos de Aeromundo lo tienen si hay que contestar alguna duda si hay que decir o comentar algo o quieren hacerlo ahora a través del chat yo encantado de poder dar solución a algo que haya quedado en el tintero Ale una consulta nos dicen ¿cuáles son los meses de mejor no mejor meses para viajar a Túnez? yo diría que los mejores meses son abril mayo primer quincena de junio septiembre octubre primer quincena de noviembre sería lo óptimo aún así si la gente se va a quedar en zona de costa pueden irse en mes de julio agosto sin ningún tipo de problema pueden ir enero febrero sin ningún tipo de problema pero es un país que se puede ir todo el año sin ningún tipo de excepción en referencia a que decís que te comentabas que es un país muy económico mismo el circuito que lo podemos encontrar al cual tú hacías referencia es un circuito de ocho días y siete noches y que está a partir de 790 dólares con media pensión es algo que visitas más de 15 visitas incluidas como que realmente también acompaña lo que es el país ¿no? un país económico sí, sí es un país económico incluso yo les comento todo lo que sea transporte todo lo que sea bebidas todo lo que sea extras que un cliente puede necesitar usar nada yo diría más es un tercio de lo que nosotros habitualmente pagamos en España para que tengan una idea más o menos comparativa es un tercio de lo que nosotros pagamos en España no sé si la gente si la gente quiere comprar mucho yo sinceramente creo que hay cosas muy interesantes para poder comprar no se va a gastar mucho es un buen sitio para tener souvenirs o para tener souvenirs indudablemente que ya comprar una alfombra o comprar hace pila comprar comprar un alfombro o comprar un camello o un dromedario va a ser un poco más difícil pero en cuestiones de compras creo que es interesante también Ale una pregunta usted también tiene todo lo que es la parte de conectividad aérea ¿no? pues sí nosotros tenemos vuelos nosotros tenemos los vuelos de Tuniser que conectan tres veces a la semana desde Madrid en los vuelos de Tuniser bueno ustedes lo han usado son aviones son aviones buenos son aviones no muy grandes 120 pasajeros con lo cual es un destino interesante también si alguien quiere venir a España estar unos días en España y pasar a Túnez o de España pasar a Túnez y regresar después por España excelente porque hay buena conectividad bien el tema de la moneda todo lo que son compras todo lo que son los pagos es únicamente en dinar ¿no? únicamente en dinar te aceptan tarjetas de crédito hay cajeros pero las compras son exclusivamente en dinar es difícil a lo mejor una tienda digamos de alto standing a lo mejor te acepte cobrarte en euros o en dólares pero no es normal ¿es más recomendable llevar la moneda ya cambiado o cambiarla en destino? la moneda se puede cambiar directamente en los hoteles todos los hoteles tienen cambio hay un cambio oficial no hay mucha diferencia para que ustedes se hagan una idea nosotros hemos estado en enero en Túnez en vez de cambiar en la calle el cambio era 0.34 y en el hotel nos dieron 0.33 o sea que era un céntimo de diferencia hay cambio hay un cambio oficial diría yo y te cambian en los mismos hoteles o sea que uno puede ir cambiando diariamente en función de lo que va necesitando para gastar con respecto a la volviendo un poco a la media pensión ¿no? que se va a servir a los pasajeros en su mayoría es comida internacional ¿no? comida internacional comida buffet la gente que ha estado con nosotros en Túnez ahí Jorge Carlos te lo pueden contar hemos comido comida buffet todos los días con diferencia de tipo de platos gente que quiere carne carne gente que quiere pescado pescado te querés servir repetir te podés servir repetir las veces que quieras la gente que le gusten los dulces los helados bueno ahí tenés mesas y mesas y mesas de productos para dulces o para helados con lo cual no hay ningún tipo de problema y las bebidas Túnez incluso es un país que también es productor de vino porque tiene buenos viñedos una botella una botella de vino en Túnez de un vino rosado de un vino blanco que son los que más se producen no son no son precios caros son precios bastante asequibles y bueno yo que soy cervecero y ustedes lo saben que soy cervecero que mido mido todo mido todo en cervezas tres cervezas tres cervezas por un euro muchachos tres cervezas por un euro o sea que imagínense está tirado Túnez y acá sí que yo dije el otro día en Marruecos que había algunas problemáticas en algunos países árabes Túnez es un país que no tiene problemática para servir a los que somos cerveceros la jarrita de cerveza tres cervezas por un euro o sea que precio baratísimo más barato que el agua te bañás con cerveza te bañás con cerveza no con con respecto a lo que decía Ale de la comida la verdad que en Túnez en lo que es al ser país árabe o sea es mucho más internacional que otros países árabes por ejemplo como decía con Marruecos me pareció mucho más extensa la variedad que en otros países árabes por lo menos por lo que vi yo yo de Túnez diría lo siguiente Túnez tiene comidas que son propias del país árabe pero Túnez la comida es mediterránea o sea no voy a decir que estás en Italia porque no vas a comer sorrentino pizza pero sí que es una comida muy mediterránea en cuanto a ensaladas en cuanto a pescado en cuanto a todo lo que sea productos de mar es una comida muy mediterránea muy mediterránea bien otro tema el tema justo me estaban preguntando por el de los manuales bueno los manuales llegaron pero llegaron justo más o menos la semana que explotó todo así que no los pudimos repartir igual todo lo que son los circuitos los pueden ver en Politours Latinoamérica están cargados sí triple triple W Politours Latinoamérica punto com los pueden descargar en PDF y los pueden descargar en Word ambas cosas están en la web perfecto no sé si tienen algún algún tipo de pregunta algo más lo que tienen que tener en cuenta tal vez que no lo explicamos es el tema de los suplementos por temporada que lo van a ver en el manual tienen que tenerlo en cuenta porque hay que sumarlos a la hora de hacer un presupuesto que puede ser por temporada media alta o extra ahí vienen identificados los periodos en que va cada una bueno sí yo el tema de los suplementos el tema de los suplementos diría que tampoco son demasiado onerosos tú eres un país que yo creo que lo comenté recién es un país que nosotros por ejemplo hasta el año 2000 es un país que veníamos vendiendo de una forma incluso yo en Argentina me acuerdo de haber viajado uno de los años que viajé en el año 2000 que viajé a una FIT de Argentina trajimos un grupo de 500 personas para conocer Túnez o sea es un país que ha tenido muy buena venta hasta el año 2003 2004 a partir de ahí decayó y a partir del año 2013 2014 ha vuelto a subir la cantidad de clientes que recibe es un país que recibe 4 millones y medio de turistas al año principalmente los turistas hoy son rusos ingleses y franceses en ese orden perdón rusos ingleses franceses y alemanes en ese orden y nosotros cuando estuvimos que estuvimos visitando hoteles en Hamamet los gerentes del hotel nos decían que en una época ellos tenían muchos clientes latinoamericanos por lo cual ellos recuerdan esto y quieren volver a incentivar este tipo de productos para que sea más masivo a países de Latinoamérica así que creo que las condiciones están dadas otra de las cosas interesantes para destacar sobre este circuito en particular que opera a partir de dos personas de dos pasajeros que eso también es muy importante ¿no? Bueno sí, sí puede ir uno y después acompañarse con un dromedario si entra en la habitación con uno Otra consulta que están haciendo es el tema de las propinas Sí bueno Túnez como todos los países la gente siempre espera una propina por el servicio que se le ha dado las propinas son muy son muy bajas porque también el país no amerita otra cosa entonces realmente darle una propina a un guía que uno lo ha tenido durante un circuito de ocho días con dejarle quince quince euros quince dólares de propina para ellos es una muy buena propina para para un guía durante ocho días de trabajo Bien ¿Alguna otra consulta que tengan por ahí? Esto tal vez que después lo tendríamos que ver Ale que eso me vas a confirmar después pero también estaba la parte de las combinaciones que vos nombrabas con Marruecos con Egipto y Politur se había sacado este año y ya fin de año pasado lo habíamos nombrado el tema con San Pablo La conectividad es vía San Pablo la conectividad es vía San Pablo ustedes pueden utilizarla los vuelos salen a las veintitrés horas desde San Pablo el vuelo de Royal Air Marroc salía porque hoy no sé si hay Royal Air Marroc mantendrá esa estructura digamos y esa frecuencia nosotros salíamos los sábados con ellos y el vuelo llegaba a Marruecos en este caso a Marrakech perdón a Casablanca llega a las 7 de la mañana hora de Casablanca si la gente quisiera hacer Marruecos con Túnez primero se hace Marruecos se hace el circuito y una vez termina el circuito el vuelo interno Marrakech perdón Casablanca Túnez es también con Royal Air Marroc y después el vuelo de regreso Túnez Casablanca es con dos horas llega dos horas antes de la conectividad que tiene el vuelo internacional que sale desde Casablanca a San Pablo la única la única problemática que tiene esto y lo digo tal cual era el horario de llegada a San Pablo el horario de llegada a San Pablo de este vuelo de Royal Air Marroc era 8 y media de la tarde con lo cual habrá que ver si el cliente va a ser noche en un hotel próximo al aeropuerto o si se va a quedar en el aeropuerto o tiene un vuelo a Uruguay a partir de las 9 de la noche o a partir de las 10 de la noche esa es la única la única digamos dificultad que yo veo en este producto es que el regreso es tardío y no siempre las conectividades a partir de la hora de llegada son buenas para los distintos países de Latinoamérica pero nosotros tuvimos muy buena respuesta en cuestión de precio si ustedes después se fijan yo el precio el precio del tour el precio del tour Marruecos Túnez lo estoy buscando acá en el proyecto 3.120 dólares por persona en base doble no Marruecos Túnez 2.760 dólares 2.760 dólares 15 días 13 noches de hotel una noche de avión y el tour incluye hoteles 4 o 5 estrellas media pensión en Marruecos pensión completa en Túnez guía local en español y lo que no estoy viendo acá son la cantidad de visitas pero estoy seguro que esto lleva más de 20 visitas incluidas casi con seguridad no me acuerdo de memoria pero esto lleva incluidas más de 20 visitas con lo cual es un tour muy económico para 15 días de visita 2.800 dólares creo que creo que vale la pena como una opción a poder hacer dos para comentarles esto que están hola se me había trancado perdón esto que estábamos hablando con Alejandro lo pueden ver en la página en la parte de Tours África el circuito de Marruecos Túnez ahí también van a poder ver todos los horarios y la conectividad que tienen con Royal Air Maroc que había nombrado que bueno eso lo vamos a ver después como siguen o si cambian pero también para que lo tengan en cuenta que ya tienen circuitos conectados combinados entre sí ya con el aéreo San Pablo Marruecos Marruecos San Pablo así que también es una buena opción acá Britos nos pregunta si los guías son en español sí son todos siempre siempre en español PoliTour solamente trabaja con clientes españoles y cuando trabajamos con clientes portugueses habitualmente los portugueses se tienen que asimilar al idioma a menos que sea una grupal donde ya se les pone gente específica para ellos bueno no sé si tienen alguna otra consulta me parece que no todo claro perfecto bueno agradecidos por el tiempo y por el interés yo les diría que después que ustedes vean el tema del visado porque indudablemente cuando cuando ustedes viajaron creo que el único que entró con visado fue Alba que entró que entró rápido y pasó rápido o sea que no tuvo problemas de dificultad con pasaporte uruguayo pero siempre es mejor este tipo de cosas tenerlas bien atadas para que no haya ningún tipo de Túnez yo les garantizo que Túnez no es un país donde le vayan a poner impedimentos de ningún tipo realmente no lo veo así nosotros lo hemos podido ver éramos casi 100 personas en la convención y la verdad que tuvimos una entrada bastante rápida para lo que esperábamos tener siendo que había 17 nacionalidades diferentes con lo cual esto también para hacerles ver que no es un país donde vayan a encontrar dificultades a la entrada pero bueno yo el tema del visado siempre hay que tener un resguardo para que no tengamos problemas Bueno perfecto Bueno Ale nada más que agradecerte muchísimas gracias por la presentación muy concisa me parece muchos tips para los agentes para que puedan vender este destino que no es tan común en este momento para nosotros pero que esperemos que se pueda empezar a vender Yo creo que es un buen destino para vender y sobre todo que hay una cosa que yo dije antes es un destino muy bueno para combinar para combinar se puede combinar muy bien con Sicilia que creo que es un gran destino es una isla que tiene muchísima capacidad de muy buena respuesta para un cliente se puede combinar perfectamente con Marruecos y para gente que necesite descanso las playas de Túnez les garantizo yo vivo hace 30 años en España y les garantizo que para mí Túnez tiene playas de muy alta calidad incluso que muchas de las que tenemos aquí en España con lo cual si les sirve como dato creo que esto también es interesante a la hora de que la gente que esté buscando unos días de descanso de estar en un sitio bueno con buena hotelería con buena comida y sin ningún tipo de problemáticas Túnez también alberga esa posibilidad Alejandro ¿qué tal? una muy buena exposición la verdad me encantó una duda nomás ya que hablás de la playa ¿el agua cómo es? ¿es agua fría? no, no, no mira en verano para que te hagas una idea Málaga que es muy buena playa Torremolinos Puerto Banús está en una temperatura de 21-22 grados Túnez está en una temperatura de 24-26 grados ah genial temperatura excelente invierno invierno en Túnez temperatura de 12 grados en el agua o sea un mes de enero que en España no te vas a meter al agua a menos que seas un kamikaze en Túnez si te atreves te puedes meter y dar un chapuzón bien bárbaro muchas gracias no te olvides que Túnez mientras más te acercas al meridiano las temperaturas siempre del agua van también con mayor cantidad de calor y Túnez está bastante más bajo que España ya hacia la línea del Ecuador con lo cual las temperaturas son siempre más altas bien bárbaro muchas gracias no por favor saludos a todos bueno muchas gracias bueno muchas gracias a todos por participar por estar con nosotros y bueno mañana vamos a volver vamos a tener otra presentación que va a ser de cambiamos de operador no lo hace Politur lo va a ser Grupa Mundo que va a ser Portugal uno de los destinos más vendidos por ustedes en lo que es Grupa Mundo y bueno los esperamos en el mismo canal a la misma hora muchísimas gracias bueno chicos muchísimas gracias a todos agradecido por el tiempo que disfruten y espero que les haya gustado y que les haya dejado un pantallazo distinto de algo a lo mejor un poco menos conocido muchas gracias por el tiempo chau chau bueno muchas gracias Ale un abrazo chau chau Ale gracias a todos que pasen bien chau